¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La plumilla tiene un alcance de 8 metros. El Stormbreaker lleva un virus modificado genéticamente. Matará a miles de personas. La salida, ya. No es un chico, es un arma mortal. Gracias. Que tus traigües visita a mí. Soy demasiado joven. Nadie es joven para morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!